Saludos amigos que están Muy buenas noches, bienvenidos al informativo en Écija Comarca Televisión Jueves 9 de enero de 2020, Tiempo de Noticias Comenzamos, como siempre, repasando los titulares Son estos, el Ayuntamiento de Écija cerrará el centro de la ciudad al tráfico rodado durante los fines de semana Desde el área de movilidad del Ayuntamiento se ha informado acerca de los cortes que afectarán a diversas calles del casco histórico Desde las 3 de la tarde del viernes hasta las 7 de la tarde del domingo A raíz de los buenos resultados obtenidos durante las navidades en cuanto a asistencia de público al centro de Écija Las actuaciones enmarcadas en el PFEA 2019-2020 continúan adelante en distintos puntos de Écija Como San Gregorio, Puerto Osuna, Cánovas del Castillo o Galindo, punto este último Donde se están realizando las últimas actuaciones de conexión de tuberías entre esta calle y la avenida Miguel de Cervantes Las próximas obras en comenzar serían las de calles Tello, Merinos, Entorno de la Corta del Río, Cerro de la Concepción, Jaén Y la instalación de una nueva cubierta en Plaza de Armas El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Écija, Moisés Bermudo Ha presentado un escrito por registro solicitando al gobierno local de la ciudad una visita al antiguo hospital Para comprobar el estado que presenta el inmueble con el objetivo posteriormente de hablar de su viabilidad Y presentar posibles alternativas de uso Y en deportes hablaremos de la Ruta Carlos III de Atletismo que se va a disputar en su 28ª edición el próximo domingo Con un recorrido de 26 kilómetros Unos 1.000 atletas participarán en esta carrera El primer gran acontecimiento deportivo del año en Écija y Comarca Bien, entramos en materia El Ayuntamiento de Écija va a proceder al cierre del centro de la ciudad En cuanto al tráfico rodado se refiere durante los fines de semana Así se ha informado a través del área de movilidad del Ayuntamiento Que ha informado en torno a estos cortes que afectarán a diversas calles del casco histórico de la ciudad Desde las 3 de la tarde del viernes hasta las 7 de la tarde del domingo Esta medida se toma a raíz de los buenos resultados obtenidos durante la Navidad En cuanto a la asistencia de público al centro de la ciudad El objetivo es seguir favoreciendo el disfrute del centro de Écija Por parte de los peatones écijanos y visitantes que se acerquen hasta Écija Y de esta forma también fomentar el desuso de los vehículos para ir al centro de la ciudad Vamos a escuchar al delegado Sergio Gómez Una vez pasadas las festividades navideñas y la verdad que con un balance muy positivo Tanto de afluencia de personas como de actividad en la calle Y de parte también de los negocios, bueno pues así nos los han hecho llegar Y la intención, ya lo comentábamos en su día Es continuar con esta restricción de tráfico que se realiza en nuestro entorno del salón Como todo el mundo sabe, bueno pues durante estas festividades prácticamente desde el día 20 de diciembre Se venía cortando el tráfico en el centro Las calles desde la calle del Conde, Susinsoga, la zona de Miguel de Cervantes Solo desde Milo Castelar, acceso a parking pues a partir de las 3 de la tarde Después se abría a primera hora de la mañana para toda la actividad comercial, carga y descarga y demás Se volvía a cerrar el sábado a mediodía y ya se dejaba cerrado hasta el domingo A última hora de la tarde, bueno 6-7 de la tarde que ya es una hora en la que la actividad cesa Ya hace frío en invierno y bueno y abrimos las vallas La actividad va a continuar, ya mañana viernes pues se continuará con esta restricción de tráfico Queríamos primero cerrarlo con policía, con los servicios de seguridad y demás Que todo el mundo esté perfectamente informado Entendemos que favorece todo lo que es la vida en nuestra ciudad Hemos visto como miles de personas se han acercado al centro sin necesidad de venir en coche Con lo cual apostamos porque esta progresiva peatonalización y vida dentro del centro de la ciudad Sea cada vez con menos tráfico Posteriormente bueno pues llegarán las obras que tengan que llegar de nuestra plaza mayor y demás Pero bueno si entendemos que debemos ir encaminados ya a colonizar nuestra plaza de España Y todo nuestro entorno monumental, Palacio de Benemejí, entorno de Calle del Conde, Plaza de Abasto, Barrera de Compañía Bueno pues como en otras tantísimas ciudades de Andalucía y de España Bueno pues atraer a la gente al centro No hay distancia, de las huertas al salón pues tenemos 5 minutos a pie De La Paz al salón pues hay 12 minutos De Piso Amarillo aquí hay 10 minutos El Valle está a 15 minutos, no son distancias para una ciudad como es Y por lo tanto si queremos que esta medida Bueno pues igual que ha ocurrido en la festividad navideña Bueno pues consolide el que el centro es un lugar en el que se puede estar En el que se puede disfrutar, en el que se puede comer Se puede tomar una copa, se puede tomar café Los niños pueden correr, pueden disfrutar de las actividades promovidas Tanto por el ayuntamiento como por particulares o comercios que se puedan desarrollar Y por lo tanto entendemos que es una medida que ha resultado muy satisfactoriamente Para todo el entorno del centro siempre habrá alguna voz discordante por supuesto Como en toda actuación que se realice Respecto a los problemas que han surgido en estas navidades En el tema de acciones incívicas y consumo de alcohol en la calle El ayuntamiento ha dispuesto un refuerzo en cuanto a limpieza Los fines de semana con la empresa adjudicataria del servicio Y ha concertado con policía municipal una mayor vigilancia de estas zonas Para evitar este tipo de acciones e imponer las correspondientes sanciones Sí tenemos que decir que hemos tenido conversaciones tanto con policía local Como con los servicios de limpieza para reforzar todo lo que viene siendo Tanto los baldeos nocturnos como alrededor de la inspección por parte de policía Bueno pues de todas las calles aledañas para que las prácticas desaprensivas que se realizan Bueno pues se abandonen y se sancionen en el caso de que no respetemos las ordenanzas Y las normas mínimas de convivencia y por lo tanto bueno pues todo está coordinado Para que podamos continuar Ahora viene una fecha en la que bueno quizás haya menos afluencia de gente Pero próximamente pues vendrán carnavales, vendrá Semana Santa, vendrá la primavera Y por lo tanto bueno tenemos que hacer del salón pues un lugar de encuentro, un lugar de actividad El salón y su centro, es decir todo lo que es aledaño al salón Pues calle nueva y de esa manera pues intentar que bueno pues locales cerrados Y locales que se han ido abandonando bueno pues favorezca la recuperación La apertura de estos cuantiosos locales que hay en este entorno Y que desde hace mucho tiempo bueno pues han venido decayendo Calles como calle del Conde o como calle Santa Cruz Bueno pues deben ser de nuevo recuperadas para el comercio y para la actividad recreativa de la ciudad Y por tanto bueno pues entendemos que esta medida que ha resultado muy satisfactoriamente Ya digo en el periodo navideño bueno pues vamos a continuar Las actuaciones enmarcadas en el PFEA 2019-2020 continúan adelante en distintos puntos de la ciudad Como San Gregorio, Puerta Osuna, Cánovas del Castillo o Galindo Punto este último en el que se están realizando las últimas actuaciones de conexión De las tuberías entre esta calle y la avenida Miguel de Cervantes Van a dar comienzo también otras obras enmarcadas en el PFEA Como por ejemplo en Calle Tello, Merinos, Entorno de la Corta del Río, Cerro de la Concepción, Jaén Y la instalación de una nueva cubierta en Plaza de Armas Este PFEA ya se inició en Calle Canova del Castillo, está prácticamente finalizada Plaza de Puerto Azuna, bueno pues ya hemos entrado en la zona de la muralla Ya prácticamente está adoquinado todo lo que es el entorno del monumento de Santa Ángela Estamos ya además adoquinando lo que es la cabela Corraliza Calle Galindo está prácticamente finalizada En Calle Galindo falta el entronque del agua potable y del saneamiento Esto se quedó pendiente, todos los ciudadanos que han pasado estos días de fiesta por allí Pues han visto que hay un pequeño escalón, hay un resalte para subir a Calle Galindo Eso viene provocado porque esa calle tiene que entroncar en saneamiento con la calle nueva Con el agua potable Había que cortar el acerao de la calle nueva que se hará en estos próximos días Y no nos parecía adecuado, bueno pues hacerlo en época navideña con tanto paso de persona Bueno pues toda la hostelería que hay en ese entorno podría conllevar un peligro Por lo tanto se hará ahora, culminará Calle Galindo y ya solo quedará Calle Pacheco y Calle Tello En el entorno del Economato Social que también es una calle que igual que Calle Pacheco Está también en hormigón, bastante deteriorado en el saneamiento Y se hará junto con la barrerita que hay delante del Economato Social Bueno pues se le va a dar dignidad a esa calle y a esa zona Pues también teniendo en cuenta la importante labor que hace el Economato aquí en nuestra ciudad Otra intervención que ya se iniciara, estamos trabajando ya en San Gregorio En San Gregorio ya hay bastante trabajo avanzado Se iniciará próximamente en Calle Merino Todo lo que es el entorno del acerao del Cienvino, conocemos como el Cienvino Y el acceso a la corta del río que también va a una intervención bastante importante Para separar lo que es el tránsito peatonal, en bicicleta y de vehículos De acceso al parking que hay al otro lado de la corta del río Y por lo tanto bueno pues ahora se intensifican las obras del PFEA Y esperemos que para marzo tengamos ya prácticamente todo lo que es el centro terminado Las calles de Adoquín también y ya solo quedarán tanto Plaza de Armas Con la nueva cubierta que hay que instalar Como las dos calles, en este caso Cerro de la Concepción y la calle Jaén Que son las calles en las que se va a sustituir el lado Quinao Pues un pavimento asfáltico pues como ya se hiciera en calle Málaga o en calle Herrera Cambiamos de argumento, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Écija Moisés Bermudo ha presentado un escrito por registro Solicitando al gobierno local de la ciudad una visita al antiguo hospital de Écija Para comprobar el estado que presenta actualmente el inmueble Con el objetivo de hablar de su viabilidad y presentar posibles alternativas de uso Vamos a escuchar lo que ha dicho el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos En el Ayuntamiento de Écija, Moisés Bermudo Ciudadanos ha llevado a registro un escrito donde queremos visitar el edificio Porque vemos que son muchos años ya, en el 2009 el alcalde que estaba en aquel momento, Juan Gui Urbanizó lo que es ahora el Hospital Nuevo Desde entonces ya se sabía que este hospital tenía caducidad y iba a dejar de tener actividad En el 2016 dejó de tener actividad En el 2017 llegó a las manos del Ayuntamiento Desde entonces el Ayuntamiento no ha hecho nada El edificio se está cayendo, nosotros pedimos la visita porque tenemos ya proyectos sobre la mesa Tenemos iniciativas, gente que nos propone ideas, que nos pone en situación de lo que puede ser un futuro para una barriada como es el Valle Tenemos un polideportivo, tenemos un instituto ahí al lado Es un enclave maravilloso para que un edificio como este tenga alternativas de actividades para la zona donde nos encontramos Y creemos que es conveniente hacer algo ya En este sentido el portavoz apuntaba que habrá que hacer un análisis profundo y tomar decisiones políticas en torno a los posibles usos futuros de la instalación Ciudadanos por ejemplo dice que para empezar se podría adecentar convenientemente el pequeño parque que hay delante del edificio Y abrir también el bar que hay allí Eso señala el portavoz, daría vida a sí mismo a la barriada del Valle Una alternativa más económica y más rápida por ejemplo es el parque que tenemos aquí a la espalda nuestra que está deteriorado La vegetación está salvaje, se podría hacer un parque infantil, tenemos un bar a la espalda que ya eso se podría echar en marcha Es barato para lo que viene siendo un edificio de esta categoría Y a partir de ahí hay que hacer iniciativas para el edificio en concreto El edificio pues tiene muchas salas, de hecho hay asociaciones que se han propuesto para tener actividad dentro de él También existe la posibilidad como tiene cocina, fue un hospital en su día, hubo una cocina Seguramente se puede habilitar un comedor, por qué no, también en navidades que hay gente que está en la calle Hay gente alternativa de ese tipo Luego cambiar la actividad del edificio, sabemos que es complicado pero se puede llevar a cabo Que eso lleva tiempo, habrá que hacer un esfuerzo político Pero por qué no se puede cambiar la actividad de un edificio para que albergue otro tipo de actividades Por ejemplo como es nuestro conservatorio Estamos en un sitio más alejado del centro, en una parte del pueblo donde la gente no tiene tanta actividad Por lo tanto un edificio que podría dar mucha alegría a lo que es el residencial El Valle Incluso a la cerámica que es un barrio joven con familias que como he dicho antes Se podía habilitar un parque y se podía llenar esto de niños perfectamente Más temas, Vox, Esija se adhiere a la convocatoria efectuada por la plataforma España Existe De cara al próximo domingo, esta plataforma ha convocado concentraciones frente a los ayuntamientos de toda España Para reivindicar un gobierno que respete la constitución y la soberanía Algo que desde su punto de vista no va a hacer el ejecutivo liderado por Pedro Sánchez en coalición con Podemos En el transcurso del acto previsto para el próximo domingo, según ha señalado esta mañana El portavoz a nivel local de Vox, Íñigo Osuna, se va a leer un manifiesto Desde Vox nos adherimos a la convocatoria que organiza la plataforma España Existe Que invita a todos los españoles de bien a una concentración el domingo 12 a las 12 de la mañana Delante de todos los ayuntamientos de España Porque es el momento de decirle al gobierno y plantarle cara al gobierno del traidor Sánchez Y sus cómplices de extrema izquierda, separatistas, golpistas, amigos de ETA, todos enemigos de España Pues no podemos perder un segundo de decirle al mentiroso Sánchez Que ha mentido descaradamente a sus votantes Que no consentimos el ataque a la soberanía y la unidad de España Con ayuda de quienes quieren destruir nuestra nación Desde el Congreso, desde los tribunales y nosotros desde la calle Defenderemos el marco constitucional Como dice el artículo 30 de nuestra Constitución Los españoles tienen el derecho y el deber de defender España España es una nación con siglos de historia Hemos sobrevivido a penurias, a guerras Y no vamos a permitir que la destruyan España no es un mito Y se invita a todos los españoles, a todos los exijanos Hayan votado lo que hayan votado A que este domingo nos acompañen Y le digamos no al pacto de traición Se leerá un único manifiesto Que una a todos los españoles, a la sociedad civil Y a todos los partidos políticos leales a España Por eso os invitamos a que vengáis el domingo A las 12 de la mañana delante de nuestro ayuntamiento Un último asunto Antes de ir con la crónica deportiva del día La Fundación ONCE Ayudará con una cuantía económica 14.944 euros En concreto A la Asociación de Padres y Madres de Personas con Discapacidad Intelectual y Sensorial La Raíz Este dinero se destinará a sufragar parte de los gastos derivados De la adquisición de un local para la ampliación Del servicio de atención infantil temprana que presta esta asociación Se trata por tanto de una importante noticia para la asociación La Raíz Que permitirá mejorar el servicio de atención infantil temprana Cuyo objetivo es que los niños o niñas que presentan trastornos en su desarrollo O tienen riesgo de padecerlo Y sus familias y entorno reciban todo aquello Que desde la vertiente preventiva y asistencial Pueda potenciar su capacidad de desarrollo y bienestar Posibilitando de este modo De una forma más completa Su inclusión en el medio familiar, escolar y social Así como su autonomía personal Por tanto la Fundación ONCE Ayuda con casi 15.000 euros A la asociación La Raíz Dinero que servirá Insistimos para sufragar Parte de los gastos derivados de la adquisición de un local Para la ampliación De un importante servicio El de atención infantil temprana Que presta la asociación La Raíz Deportes Hablamos de atletismo El próximo domingo, como saben Se va a celebrar la edición número 28 De la ruta Carlos III de Atletismo Con un recorrido de 26 kilómetros La salida será a las 11 de la mañana En la Luisiana Y a partir de ahí, los atletas Se dirigirán hacia el Campillo Cañada Rosal Y llegada a Écija Unos mil atletas Van a participar en esta carrera Sin duda el primer gran Acontecimiento deportivo del año En Écija y Comarca José Luis Riego Delegado de Juventud y Deportes Ha hablado esta mañana Sobre la carrera Vamos a superar los más de 1.100 participantes Que se darán cita de cualquier punto de la comarca También de Andalucía Y como no podía ser de otra manera De cualquier punto de España Porque además, como ya hemos comentado En otras ediciones Una carrera que está consolidada Dentro del calendario deportivo de los atletas Y que sirve también de punto de inicio Y de preparación Para la media maratón de Sevilla Que se van a llevar a cabo en las próximas fechas Y como de todo es conocido Por los corredores y las corredoras Es una carrera que está consolidada Que la organización Que se lleva a cabo por parte de tres ayuntamientos Como es La Luisiana Como es Cañada Y como es el Ayuntamiento de Écija Es una prueba que está ya consolidada Y que sabemos En cuáles son los puntos de mejora Y donde se puede hacer un poco más de hincapié Pues nos da ese empuje Para la hora de promocionar la carrera Y hacerla atractiva a lo largo y ancho De nuestro municipio Y también a las localidades vecinas También es una prueba que nos pone en el mapa Y permitirme una vez más Que utilicemos esta terminología Porque también nos sirve de escaparate De manera turística y cultural Porque a través del deporte Se puede seguir promocionando La amplia cartera turística Que tiene la ciudad de Écija Y como no podía ser de otra manera La cultural también La carrera dará comienzo A las 11 de la mañana Con salida como siempre En La Luisiana A partir de ahí 26 kilómetros por delante Para los participantes Unos mil De los que el 20% Prácticamente unos 200 Serán de Écija El campeón del pasado año Cristóbal Ortigosa Aún no ha confirmado su participación Algo que sí ha hecho El marroquí Abdeladi el Muaziz Segundo En la edición del año pasado Y gran favorito a priori Para coronarse campeón En esta edición del año 2020 Vemos ya las temperaturas Que se han registrado Hoy en Écija y Comarca La máxima alcanzó los 16 grados 4 la mínima La previsión para mañana Habla de temperaturas idénticas La máxima alcanzará de nuevo Los 16 grados Otra vez en 4 Se quedará la temperatura mínima Para el cierre de esta edición Imágenes de la Ruta Carlos III De Atletismo Tendrá lugar el próximo domingo Y es que Si todo va bien Retransmitirá esta casa Écija y Comarca Televisión La carrera en directo Por primera vez Edición número 28 Salida en la Luisiana El próximo domingo A las 11 de la mañana Desde las 11 menos 10 aproximadamente Estaremos con todos ustedes Retransmitiendo la carrera al completo Un esfuerzo sin duda importante Desde el punto de vista técnico y humano Una noticia sin duda importante Podrán compartir con todos nosotros Esta retransmisión La Ruta Carlos III de Atletismo Gracias a todos por la atención prestada Reciban un cordial saludo Buenas noches Mujer que vas a hacer Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas Yo también me voy Si me das Yo también te doy mi amor Bailamos hasta la 10 Hasta que duelan los pies Si te vas Yo también me voy Si me das Yo también te doy mi amor Bailamos hasta la 10 Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Si solo con un beso Yo te haría acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar A mí no me importa Que vivas con él Porque sé que mueres Con poderme ver Mujer que vas a hacer Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas Yo también me voy Si me das Yo también te doy mi amor Bailamos hasta la 10 Hasta que duelan los pies Si te vas Yo también me voy Si me das Yo también te doy mi amor Bailamos hasta la 10 Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies ¿Quién es el que te quita el frío? Que vas conmigo rumbeamos Con él lloras casi un río Tal vez te da dinero Y tiene poderío Pero no te llena Tu corazón sigue vacío Pero conmigo rompe la carretera Bandoleras en tu vida Y algo que no sirve Sácalo pa' afuera A ti nadie te frena La superguerrera Yo sé que tú eres una fiera Dale Sácalo pa' afuera Si te vas Yo también me voy Si me das Yo también te doy mi amor Bailamos hasta la 10 Hasta que duelan los pies Si te vas Yo también me voy Si me das Yo también te doy mi amor Bailamos hasta la 10 Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo quiero acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar Yo también te doy mi amor Yo también te doy mi amor Gracias.